¿Qué tal amigos de Media Cancha? Les saludo con muchísimo gusto. Hoy platicaremos de fútbol internacional, qué es lo que está aconteciendo en el viejo continente. Y es que ahora es tendencia lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió mejor dicho hace unas horas en Francia. Fue detenido Michel Platini. Michel Platini que fue una de las grandes, grandes figuras de la selección francesa. Yo recuerdo haberlo visto jugar en el Mundial de México 1986, en aquel partido cardíaco ante Brasil que se decide en penaltis. Desde entonces, bueno, pues ya reconocía a Michel Platini como un futbolista fuera de serie con una técnica exquisita. Y bueno, después de que se retira como futbolista, se dedica a ser dirigente. Fue dirigente de la UEFA durante cerca de 6, 7 años. Y bueno, pues ahora Michel Platini fue detenido allá en Francia debido a que se le está relacionando con temas de corrupción y de soborno. Toda vez de que el Mundial de Qatar, que se disputará en 2022, está bajo la lupa otra vez entre las autoridades internacionales. Luego de que, bueno, pues los organizadores de este Mundial otorgaron cantidades millonarias para sobornos y así obtener la sede. Y entre uno de esos involucrados está Michel Platini, que hoy, hoy fue detenido. ¿Qué significa esto? El Mundial se va a suspender. El Mundial continúa. ¿Qué pasa? Bueno, hasta ahora es una incógnita. Por lo pronto todo sigue en pie. Sin embargo, ya hay rumores de lo que podría suceder para el 2022. Y se habla de que Qatar podría perder la sede y se la podrían dar a Inglaterra. Este país que, bueno, pues cuenta con toda la infraestructura para poder albergar a un torneo de esta manufactura, de este tamaño. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas. Michel Platini no es el único detenido. Están deteniendo también autoridades de Francia que también están involucrados con este caso de soborno para el Mundial de Qatar 2022. Así que, bueno, estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en este sentido. Por lo pronto yo me despido, amigos, esperando que todos pasen un excelente día. Y como siempre, ya saben que nos estamos viendo, leyendo y escuchando. Más adelante, hasta luego.